Música Es el nuevo compas Que los negros van bailando en la comparsa Bimamum, bibimamum La murata de tren Arrollando pa' detrás de la comparsa Ya no quieren compañer La negrita del solar Si no tocan al compas Este ritmo así Llévalo Báilalo Báilalo Óyelo Báilalo Ótalo Bimamum, bibimamum Que sabrosito está Ese paso arrollado de la comparsa Báilalo 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 ¡Gracias!